Hola, buenas noches, bienvenidos a Decerca. La posibilidad de abrir el espectro, abrir el abanico en un programa que no está habituado, por ejemplo, a acercarse a mitos de la canción popular. Y quién puede dudar que Rafael es uno de esos mitos para España, para América Latina, para la canción en castellano. 35 años cantando, 35 años además en la cresta de la ola, por lo menos casi siempre. Y en ese contexto es que intentaremos una aproximación, no al personaje que todos conocen cuando canta, sino a cómo es detrás del escenario. En un momento estoy con ustedes. Usted es parte de una generación de cantantes de los años 60, la España de Franco, con la que en algún momento se lo identificó. ¿Cómo mira ese momento de España o esa visión de país de esos años? Pues es una España que ha ido evolucionando constantemente, en esos años ya estaba en plena evolución. Es una España ahora mismo fabulosa y maravillosa la que tenemos. Afortunadamente, con la llegada de su majestad, el rey, los gobiernos que hemos ido teniendo han ido mejorando todas las cosas. Y es una España bastante cómoda en este momento, bastante bonita y muy agradable. Eso no quiere decir para que uno mire a esa época que tú has dicho antes, con mucha simpatía y mucho cariño, con un dulce cariño. Aunque era una época muy bonita también. Más allá de la política, que siempre es difícil y espinosa. No es que yo no entiendo la política, o sea que es una cosa que, como no entiendo, pues no me atrevo nunca a hablar de ella, porque a lo mejor meto la pata. Más allá de la política, la forma de vida. ¿Usted preferiría un mundo como el de los 60, por ejemplo? No, 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 cuidado. Yo no soy nostálgico. No, yo prefiero el mundo del año 2100. El mundo en que vive hoy es un mundo que a uno le puede gustar, este mundo en el que estamos... Este mundo va evolucionando como todo en la vida, ¿no? Y entonces todos los países van evolucionando. A unos les cuesta más que a otros. Pero yo creo que vivir del recuerdo no es bueno. Yo soy de las personas que creen en las personas y creen que lo van a hacer mejor y que todo va a ser mejor. Entonces yo siempre soy una persona que ayuda mucho a la gente que empieza. Sea en la rama que sea. No quisiera empezar que sea joven, sino que está empezando una cosa. Para mí me merece todo mi respeto, porque son los que van a hacer el mañana. ¿Cómo ha sido la educación de tus hijos? ¿Sobre el modelo que tú mismo has tenido, de la forma en que tú has recibido la educación, las obligaciones del mundo en que vivimos, te plantean desafíos distintos para educarlos? Pero están educados de la misma manera que me educaron a mí y que educaron a mi mujer. De la misma manera, con sabia rectitud, muy amigable. Mis hijos han hecho siempre lo que les ha dado la gana, pero siempre y cuando han hecho lo que les ha dado la gana, siempre y cuando que eso estuviera bien. O sea, la ayuda que yo recibí de mis padres, pues ya han muerto los dos, fue dejarme hacer. Ni me ayudaron ni se opusieron. Me dejaron hacer, vigilándome, claro, desde lejos, pero me dejaron hacer. Esa es la teoría que yo tengo, y mi mujer también. Y así están criados mis hijos y han salido fenomenales. ¿Ser hijo de un artista no es un peso muy grande? ¿Ser hijo de Rafael no es cargar encima una losa de decir no puedo ser lo que quiero ser, que siempre me tienen que llamar hijo? Afortunadamente, no. Es que ellos tienen su personalidad, que es lo bueno. Afortunadamente, ellos han llevado esto muy bien. Pero muy bien. Y además, en el colegio y todo, o sea, lo han hecho muy bien. ¿Cómo? No lo sé, pero lo han hecho muy bien. Porque están muy bien paridos, o sea, son gente muy bien nacida. Y entonces han puesto enseguida topes. Mi padre es Rafael. Punto. Y yo me llamo Jacobo. Martos. ¿Por qué Jacobo? Bueno, a Natalia a mí nos encantaba que se llamara Jacobo. O David. Eso tiene reminiscencia bíblica, por eso lo pregunto. Puede ser, puede ser. La verdad es que tengo un amigo entrañable, caridísimo para mí, por muchas cosas, que es Jacobo Zabludowsky. Y casi por él lleva el nombre. ¿Usted es religioso? Sí, no fanático. Yo todas las cosas soy sí, pero no fanático. Digamos, la Virgen, y digo esto porque en algún momento de su vida musical ha cantado particularmente. Yo creo en la Virgen, sí, yo creo en la Virgen, soy católico. Y no se ha convertido al cristianismo, cree. Un tema que tiene que ver con la pasión. Usted acaba de decir, yo soy, pero no fanático, en cualquier cosa. Cuando canta, sí lo parece. Pero no hasta el extremo que yo podría hacerlo. ¿Más todavía? Sí. Siempre hay más. Y mañana, siempre hay más. Yo siempre miro adelante, nunca miro hacia atrás. O sea, yo podría dar todavía más de lo que doy, podría ser esta entrevista más interesante de lo que va a ser. Podría ser más. Pero entonces, si hago todo, ¿qué dejo para mañana? Mañana siempre existe como una posibilidad. Es que sin el mañana estaríamos perdidos hoy. Un tema que la gente siempre se ha preguntado. Rafael es como es cuando canta. Quiero decir, expresa su personalidad de verdad. Y la pregunta tiene que... Sí, 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 sí. Sí, Rafael y Rapael, o sea, Rafael con F y Rafael con PH, son la misma persona. Yo inventé al de la PH. Pero el que te habla ahora es Rafael Martos. Y el que canta es Rafael con PH. Sí. Esa es mi obra. Es el tiesto que yo riego todos los días para que siga creciendo. El amaneramiento, la crítica, hasta afeminamiento. No, amaneramiento no, amaneramiento sí, pero el otro no, ni hablar, para nada. Lo que pasa es que ustedes suelen confundir eso con una persona tremendamente latina, tremendamente andaluz, por los cuatro costados, que sé pisar muy bien el escenario y sé moverme en él como pez en el agua. Como eso normalmente no lo saben hacer. Cuando ven una cosa y ven a la gente con las manos metidas en el bolsillo y un micrófono adelante y no saben dónde ponerlo, confunden el saber estar en un sitio con lo demás. No. Yo lo que soy expreso todas las cosas mucho con mis ojos, con mis manos, porque soy muy latino y sobre todo soy andaluz. Y si tú conocieras el temperamento andaluz te darías cuenta que es verdad, que es así. Somos todos así. Tenemos esa virtud porque esa es una virtud. ¿Cómo ha preparado el personaje? Ese personaje que tiene ya tantos años, ¿es parte de una cosa estudiada? No, no, es que tampoco es un personaje. O sea, quiero decir, no es una cosa creada para que sea un personaje. Es tan afín a mi persona, que somos exactamente igual. Hay un desdoblamiento en el momento en que yo entro en mi casa y me convierto en padre de familia, en esposo, etc. En marido, esposo no se dice en España. Pero nada más, lo demás somos iguales. La única diferencia es que Rafael Gompiache canta en el escenario. Y Rafael, con F, no canta ni en la ducha. ¿Es verdad nunca ha cantado en la ducha? Nunca canta fuera del escenario, nunca canta para sí mismo. Sí, hombre, cuando estoy ensayando, cuando estoy en los estudios de grabación. Desde luego, me refiero fuera de esa beta profesional, estrictamente profesional. No, sí. La música no es parte misma de usted. Sí, yo canto, pero... y canto en el monte, y canto cuando estoy montando de caballo y voy cantando al mismo tiempo. Si estoy alegre, canto muy alegre. Si estoy triste, pues estoy más triste. Pero, quiero decir, el detalle ese de no cantar en la ducha. Porque normalmente quien canta en la ducha es que luego no canta. Es porque suele cantar muy mal. No, no sé. No, mi madre cantaba muy bien. Y no era artista, pero cantaba bien. Yo la oía porque cantaba en la cocina, guisando. 35 años después, ¿qué cosas lo hartan de su profesión? ¿Qué cosas lo tienen cansado? ¿Qué cosas no le gustaría hacer? No, cansado no es la palabra, ni harto tampoco. Quizás debería de concederme más tiempo para mí. Un poquito más de tiempo para mí. Porque yo le concedo al público dos horas y media del día, diariamente, que dura mi concierto, más o menos. Después, digamos, que otras dos horas y media para atenderles a ustedes. Y son cinco horas diarias. Es mucho tiempo. Son muchas horas. Y cuando ando, hago dos funciones diarias, que en teatro, por ejemplo, en España las hago. Porque estoy en casa, estoy más cómodo, todo está a mi gusto, o sea, es como ir a otra habitación de mi casa, para mí. Y hago dos funciones diarias, pues son cinco horas cantando, más dos horas y media para ustedes, son siete horas y media todos los días. Es un poquito too much. Un poquito demasiado. Entonces, creo que debo de empezar a pensar en tener menos tiempo para todo un poquito. Y concederme un poquito más tiempo para mí. Porque llega un momento que, diariamente, yo no puedo inventar mis historias. O sea, yo no puedo inventar mis historias. Yo soy yo. Y yo no puedo... Cuando me dicen, algo nuevo, Rafael, digo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me he roto una mano? Porque eso no tiene ningún interés. Me ponen una escayola y a los diez días me la quitan y se acabó. Bueno, pero, invéntate algo. No, yo no me invento nada. Porque además una persona tan notoriamente pública como soy yo, y que me conoce en todos mis pasos, no puede inventarte nada. Porque si tú dices que mañana vas a estar en Rusia y no estoy, me está mintiendo. No, yo no invento nada. Nunca. Puede ser que te diga que el año que viene no sé qué y se caiga eso. ¿No? Pero nada más. ¿Usted ha tenido la diferencia de lo que ha sido de...? ¿Por qué me llamas usted? Y suelo hacerlo con todos los entrevistados por respecto a...? Pero es que tú debes entrevistar a gente muy importante y gente muy mayor. Bueno, bueno, vamos a hablar. Estás hablando con un chaval andaluz. Vamos a hablar. ¿Comprendes? Sí, muy bien. Tú has tenido, a diferencia de muchos artistas y de mucha gente de la farándula o de las páginas del corazón en España, una vida... Yo no suelo salir a las páginas del corazón. Así es. En ese contexto, por eso va mi pregunta. Has tenido una vida absolutamente normal, en el mejor sentido de la palabra... Hoy en día, anormal. Exacto. Hoy en día es anormal. Lo mío es anormal. ¿Qué es lo que ha llevado, tú crees, a esa explosión tan impresionante, tan materialista, tan a veces descarada, de muchísima gente para generar un negocio de las hojas del corazón? Pues mira, la culpa de todo esto... Hay varios factores, ¿no? Varios puntos de vista. Primero, el editor que consiente que esas cosas se publiquen. Segunda, que los entrevistados consientan hacer esas cosas para que se publiquen. Tercero, que ellos cobran para hacer esas cosas. Cuarto, que al cobrar ellos, las revistas cada vez piden más. O sea, más en el sentido, más cosas más atrevidas, para vender más, más escándalo. Total, esa es la pesca. Y luego cuando los que han hecho esas cosas, sean mujeres o hombres, actores o actrices, cantantes o femeninos o masculinos, o ídolos de la ópera o lo que sea, quien sea. Quien ha hecho esas cosas, luego quiere recoger velas. Y entonces dice, no, ya no. ¿Cómo que ya no? Y lo que te hemos pagado, entonces ahí empieza el círculo vicioso. Y claro, yo afortunadamente, y toco madera, nunca he caído en eso. Cuando mucho, algunos... Dime la verdad, ¿tiene que te ha costado algo esta entrevista? No, no, en absoluto, absolutamente no. Por eso digo, entonces yo puedo decir en este momento no, o sí, pero algo porque yo quiero, pero no porque esté obligado porque me pagan una cantidad de dinero. En el momento en que tú cobras ya estás cogido, ya estás obligado. Entonces yo nunca he caído en eso. ¿Ese es un ambiente, en cierto sentido, de prostitución muy desagradable? No, es prostitución literaria, digo yo. Y los buenos escritores tienen que andar un poquito enfadados contra estas cosas. No, sin ninguna duda. Pero ya yo creo que es un sarampión, yo creo que se va pasando ya. ¿A qué le tiene miedo, Rafael? ¿Hay alguna cosa que le produzca temor hacia el futuro del que habla tanto? Cuando uno va haciéndose mayor, a pesar de que tú me has dicho que eres un chaval y que siempre se dice que eres un corazón... Pero la verdad es, la verdad es que uno va envejeciendo. Y la vejez es un temor. Claro, afortunadamente, afortunadamente, si no fuera envejeciendo es que estaría muerto. ¿Es un temor? No. No. Para un artista que tiene que salir y cantar y mostrar vigor... No, no, porque el día que yo no pueda, no lo hago y punto. Si yo estoy aquí y canto, es porque yo puedo cantar. A mí, yo no lo hago por dinero, no tengo necesidad. Desde el año que yo empecé a cantar, al año de yo haber empezado a cantar, ya no tuve necesidad. Eso es una maravilla. Afortunadamente, sí. Pero no porque yo sea multimillonario, sino porque yo tampoco quiero los palacios de Buckingham ni esas cosas. Ni los Rolls, ni el último modelo. No, no. Me da igual. Yo tengo mi caballo para correr. Tengo cuatro trajes que ponerme. O cuarenta, los que sean los que necesito. Ya está. Botas, zapatos y cosas de esas. Mis hijos van muy bien. Han ido a las mejores universidades. Entonces, están muy preparados para afrontar esta vida que es muy complicada. Y tengo una casa maravillosa en Madrid. Tengo una casa en Quibiscain. También, que le compré al presidente Richard Nixon. En Cayo Vizcaíno, como dirían los mayores. En Cayo Vizcaína, sí. A mí me suena eso de Vizcaíno. Como yo tengo un amigo que se llama Vizcaíno. Y le digo siempre, me voy a tu Cayo. Una vez que tienes eso cubierto, al decir eso, al decir tus necesidades o tus alegrías ya puestas, pues si continúas en esta profesión es porque me gusta. O sea que no tienes miedos. No. Todo lo veo venir de frente y tranquilo. ¿Te gustaría morir como Frank Sinatra? Me gustaría morir cantando. O sea, no es que me dé un infarto cantando, que es muy desagradable para la gente que te esté riendo. Quiero decir, al decir cantando, quiere decir en activo. O sea, yo comentaba antes a los compañeros tuyos que el final lógico de una vida como la mía, el final dentro de 100 años, pero bueno, es en mi propio teatro, dirigiendo mi propio teatro e interpretando yo los papeles aquellos que yo considere que puedo hacer. Y los que no los dirijo a otros compañeros que puedan hacerlo. Ese es el final lógico mío. Irme a Andalucía a montar a caballo y que mi hijo me lleve todos los jueves a la finca de Andalucía a montar a caballo y a escribir y a pintar. Y luego, lunes, martes, miércoles, en la oficina, en el teatro. Ese es el... creo que es lo lógico en mi vida, ¿no? Porque no me voy a meter ahora a zapatero. No, sin duda. Además, no sé. Tú has cantado en cualquier cantidad, centenares de miles de canciones, la gran mayoría dedicadas al amor. Y de pronto, la palabra, la palabra de tanto repetirse no se devalúa un poco. ¿Cómo puede Rafael darle el mismo vigor a la repetición de una misma historia tantas veces? Es que no es el mismo vigor ni es la misma historia en el momento en que la estoy cantando. Siempre depende del estado de ánimo que yo tenga y del estado de ánimo del público y donde la esté cantando. Porque según el escenario todo es diferente. Pero no es porque se prepare. Es que tú al salir ya respiras de otra manera y ya todo es diferente. Es como si te dijeran, ¿cómo te puedes poner ese traje todos los días? Pues, no sé, es el que yo me siento cómodo. Pero no por eso siempre luce igual. Yo, a mí no me cansa de repetir una canción. Es más, si me cansa, la quito. No, la quito. Y no te cansa el que el público... Y no, a lo mejor al año siguiente digo, ay, la recuerdo y la vuelvo a cantar. Y cuando el público te pide siempre... Yo me imagino al artista que está con un nuevo disco y que presenta un nuevo disco y que por lo tanto tiene una gran ilusión en ese nuevo trabajo. Pero de pronto, te piden la pieza que en 1968, hace 30 años, era éxito. Y siempre lo mismo. Pero es que no les doy lugar a que me lo pidan porque ya se la canto yo. Sí, te digo. Lo primero que hago es... Ya, lo dejo hecho y ahora ya voy con lo mío. Claro. Entonces, un concierto mío, por ejemplo, el 70% es de canciones que todo el mundo conoce, que quieren oír porque si me voy, dices, ya no las puedes cantar. No, 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 si las puedo cantar, que no quieras otra cosa. Entonces, les canto todas esas canciones, las dejo tan contentos, digo, pues ahora me vas a escuchar las nuevas. Y Pedro Papa y el otro 30% son de canciones nuevas que a mí me gustan. ¿Podemos decir que el compositor más importante que has tenido en tu carrera profesional ha sido Manuel Alejandro? Sí, rotundo y con mayúscula. ¿Y después? ¿Y mañana qué? Mañana Dios dirá. ¿En otros compositores con los que tú has tenido empatía también? Muy bien. Con Bebu Silvetti, con Roberto Libi, con Armando Manzanero también, ha hecho cosas muy interesantes para mí. Hay una canción que me ha hecho este año que se llama ¿Sabes qué pasa? Muy buena canción. A veces, no sé, el gran éxito, uno de los grandes éxitos míos se llamaba ¿Le llaman Jesús? Se llama. Sí. No te puedes imaginar de quién era. Porque su nombre lo pusimos como él se llama, de verdad, no con el apodo que le conocen. ¿Y cuál es el verdadero nombre? El palito, Ramón Ortega. Pues él me la canturreó así a guitarra y dijo, mira, esta es una canción que yo considero que no es para mí. Que tú la harías y la puse en manos de Waldo de los Ríos e hizo una maravilla, porque Waldo era una cosa exuberante. Fue director mío durante ocho años, hasta que murió. ¿Por qué no has vuelto a hacer cine? Por lo menos... No, vuelvo a hacer cine ahora, este año próximo. Lo que pasa es que sin cantar. ¿Por qué no he vuelto a hacer cine? Pues que es una cosa que cada cosa a su tiempo. Entonces yo hice una serie de películas en las que siempre cantaba. Que en realidad eran un refuerzo de tu onda musical. Exactamente. Que era por lo que se vendía la película, digamos. Entonces llegó un momento que ya dije, no, hasta aquí. Esto ya no puede ser. Entonces, como no podía cambiar de la noche a la mañana, y la mentalidad del público de verme a mí, dije, hay que esperar un tiempo y volver después como actor, ya sin tener que cantar. Que una cosa es que sea una comedia musical y cantes, y otra cosa es cantar por narices. O sea, porque sí, no. Claro, claro. Si no viene a cuento, dice, siéntate, escucha, mira, te voy a decir, y empiezas a cantar. No, si no es. Estamos hablando de un intento de presencia dramática como actor más allá de la música. Y si es que yo soy un actor, ante todo soy actor. Sin ninguna duda, de eso no tengo la menor duda. Ante todo soy un actor, entonces, lo que pasa es que como, bueno, Dios me dio, y mi madre, con la colaboración muy directa de mi padre, me dieron la voz que tengo, pues la uso. Pero lo que yo hago en realidad son comedias en cuatro o cinco minutos que duran una canción. O dramas. O dramas. O comedias divertidas. Depende, por ejemplo, yo cantaba una cosa muy graciosa, se llamaba La Pagrelot, que me hizo Jacques Abrel, hace un tiempo, La Cotilla, se diría en español, La Chismosa, ¿no? La Chismosa. Que era una canción muy divertida, yo me la pasaba bomba, pero bomba. Y lo importante es que a ti te gusten las canciones que tú cantas. ¿Y puede ocurrir eso con tal cantidad de canciones que has cantado? Sí, es que yo no canto aquello que no me gusta. Muchas veces canto canciones que no he grabado siquiera, y a lo mejor mi director dice, ¿para qué pierdes el tiempo cantando estas cosas? Y yo digo, bueno, que pierdo el tiempo. ¿Es que yo no tengo derecho a divertirme yo? Si yo la canto, la estoy cantando para mí. ¿O es que no te enteras? Ah, perdón. Cuando hemos pasado de los discos de acetato a los discos compactos, se ha producido el revival de muchas canciones antiguas. Y por supuesto, las famosas Grandes Éxitos. Cuando saca un sello Los Grandes Éxitos de Rafael, ¿Rafael tiene algo que ver en la selección? No. ¿Te las preguntan a ti? No. Desgraciadamente, no. Lo que pasa es que ahora los derechos lo tienen muy atados y muy cortos. Entonces yo, lo que hago, por ejemplo, en mi último disco, que se llama Punto y Seguido, he vuelto a grabar canciones que yo considero vitales en mi vida y que no estaban bien grabadas o que yo no tenía la experiencia necesaria para cantarlas. Y ahora que sí la tengo, las he vuelto a grabar. Por ejemplo, canciones como Volveré a Nacer, que es una de mis preferidas, Que Sabe Nadie, o En Carne Viva, o Que tal te va sin mí. Canciones así Los Amantes, canciones que a mí me gustan mucho, las he vuelto a cantar otra vez. Cuando hablas de los Beatles y dices los Beatles, yesterday, inmediatamente. Cuando hablas de Rafael, yo soy aquel. No, por supuesto que hay muchos. Para ustedes quizás sí, porque ustedes me conocieron con yo soy aquel. Pero en España no. ¿Cuál sería la canción? O sea, en España ya era como el disco número 8 o número 10 de mi carrera, ya. Yo soy aquel desde mi película, o sea, desde Eurovisión. Pues ya había grabado yo, tengo 76 discos ya. No, a mí la canción por la que todo el mundo, y me llaman niño por eso, desde entonces la canción del pequeño tamborilero. El tamborilero, claro, por supuesto. Yo estaba en España el 66. ¿Fue la Navidad del 66, puede ser? El 65. ¿El 65 o el 66? Yo la recuerdo del 66 y el tamborillero. El 65. Se juntaron en esa, hablemos del amor, yo soy aquel, todas esas. Pero primero fue el tamborillero. El tamborillero es la canción que te identifica más en España. Es de esa época. No, ya ahora, ahora ya con las nuevas generaciones, no. Es más que sabe nadie, en carne viva, escándalo, los amantes, están más cerca de acá, ¿no? Como yo te amo, maravilloso corazón, maravilloso, toca madera. O sea, es que son tantas, tantas. Oye, son muchas, ¿eh? Son muchas, sin duda que sí. Yo tengo suerte o desgracia en eso, porque, claro, nunca puedo dejar contentos a todo el mundo, porque todo un recital mío podría durar un día entero. Un par de días, un par de días, sin más de un día. Tú eres una persona que de pronto tiene la manía del coleccionista de tener tus discos originales y los discos de acetato y compactos y... Los que yo tengo en casa, que no los escucho por no mancharlos, pues no, no los escucho porque a mí no me gusta oírme de mí, nunca. O sea, yo me oigo cuando grabo y le doy el visto bueno y ahí se acabó la historia, yo ya no lo vuelvo a escuchar. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún defecto en esa canción, de mucho escucharla, encuentro que el defecto se convierte en virtud. Entonces ya, no, eso es mal camino. Entonces ya no puedo ser crítico de mí mismo, ¿no? Entonces yo prefiero no escucharme nunca. Para no caer en repetirme a mí mismo. Pero sí tienes una colección que... Sí, sí, los tengo todos, además tengo los originales. Entonces eso no se puede tocar. Y además los tengo en disco grande. ¿Y si tus hijos los tienen tocar tampoco? No, tienen sus copias, ellos oyen los de ahora, ¿no? Pero son los que yo tengo guardados. Los otros, como son tan chiquitejos, ni los guardo. ¿Y cómo es tu mujer y tus hijos como críticos? ¿De pronto te dicen esta noche, no te siguen o te critican y te dicen no me ha gustado tu actuación? No, así tan drásticamente, no. Pero me lo dicen, sí. Me dicen, no, es que no me ha gustado porque tampoco es eso. Pues esta canción yo creo, o aquí no sé qué, o aquí no sé cuántos. Pero no lo dicen exactamente cuando lo hago. Me lo dicen días después. O sea, tienen el tacto suficiente. Porque un artista tenemos una sensibilidad muy a flor de piel. Y entonces no se nos puede decir cosas ni en el momento ni a las pocas horas. Hay que esperar. Si tú esperas 24 horas me puedes decir lo que quieras. Pero en el momento... No, porque en esas 24 horas yo ya he digerido lo que he hecho. Y sé perfectamente si me he equivocado o no. Entonces si yo no me he equivocado, yo defiendo mi teoría. Y si me he equivocado digo, a mí hay una cosa que siempre Natalia hace cuando hay una cosa así. Y me dice, al cabo de los días. Oye, el otro día en París, cuando estuvimos viéndote tal. ¿A ti te gusta esa cosa que no sé qué? Digo, a mí nada. Y dice, ah, eso quería oírte. O sea, sabes, digo, perfectamente. O sea, que los árboles no me tapen el bosque. ¿Cómo haces, y esta es una pregunta obvia que se le hace a todo artista y a toda persona ocupada, para poder mantener viva la llama del matrimonio, del amor, de la compenetración, en un tipo y en un ritmo en el que muchas veces y muchos días de tu vida no estás en tu familia ni en tu casa? Yo siempre estoy con mi familia. ¿Siempre? Siempre. Si no estoy en persona, estoy con ellos siempre. Ellos lo saben porque estamos todo el día en comunicación. A través del teléfono, a través de faxes, pero día por día, por día, por hora, por hora, por hora. Pero yo sé perfectamente en este momento qué están haciendo. Y ellos saben perfectamente qué estoy haciendo. Que yo esté haciendo ahora esta entrevista, que dentro de una hora tal cosa, que dentro de dos horas tal cosa, que luego voy a dormir, que luego voy a comer con tal persona, que si el embajador de tal viene, que si... Todo perfectamente. Entonces, eso es muy importante porque, aunque estemos lejos, y de pronto que me pega la sorpresa de que aparece uno, o aparece otro, o aparece la otra, mi hija, o aparece mi mujer, o aparecen todos, o aparezco yo, porque yo ahora voy a Madrid y ellos no lo saben. A pesar de que están... Voy 24 horas y ellos no lo saben. Les voy a pegar una sorpresa porque no les digo nada. Que también están acostumbrados a esas sorpresas de mías. Cuando uno es artista, cuando uno tiene que guardar una imagen, cuando uno tiene que manejarse guardando particularmente eso que es ser Rafael, ¿de pronto uno tiene que cuidar mucho lo que dice, tener cierta prevención? ¿No puedes abrirte así nomás a decir lo que realmente piensas? No, yo creo que no. Lo que pasa es que, a veces, los periodistas quieren que digas más de lo que hay. Y, señores, si no hay más, no traten de buscar tres pies al gato, que tiene dos. Los gatos tienen dos pies y dos patas. Entonces, ahí puede ser, pero... Yo soy una persona muy abierta, estoy muy tranquilo contigo hablando y te estoy hablando sinceramente porque, además, no tengo nada que ocultar y nada que esconder. No, sobre todo... Tampoco tengo por qué echarle comida a las fieras. Exacto. Pero yo hoy por la vida comilfo, como tiene que ser, y quien quiera verme estoy en mi habitación o trabajando. Yo no tengo nada que esconder. Lo que no me puedo es inventar historias, ni inventarme romances, ni inventarme... No, no, que no, que no. Yo he tenido mi romance ya desde hace 25 años. ¿Son 25? Ya son 25 y medio. 25 y medio. Podas de plata y más. Y más, con propina. Estamos conversando con Rafael, un hombre que hemos definido como un verdadero mito de la canción en castellano, de España, pero también de América Latina. 35 años cantando y, por supuesto, vamos a seguir conversando con él. Estamos conversando con Rafael, que ha venido aquí a Bolivia para hacer un par de presentaciones que, por supuesto, han tenido muchísimo éxito. A propósito de presentaciones, usted ha vivido, es lógico, en tantos años de trabajo en el escenario, incidentes. Hace muy poco tiempo, una caída que le ha producido una fractura. Esos son momentos difíciles, son momentos duros. ¿Cómo los maneja un artista en pleno escenario? Pero he tenido muchos, ¿eh? De golpes y de caídas. Sí, y me he dado cuenta, escribiendo mis memorias, me he dado cuenta que ha habido muchos. Fíjate, yo me han dado cinco cólicos nefrísticos, y además tres de ellos en el escenario. Me acuerdo de los sitios y recuerdo perfectamente todo en cada momento. Por eso los he podido escribir, o sea, porque me acuerdo de todo y qué pasó y cuándo era, y qué estaba haciendo. Yo me acuerdo de todo desde que tengo cuatro años. ¿Ah, sí? Sí, sí, me pongo, empiezo a tirar del hilo, como yo digo, y sale todo, ¿eh? Sale todo. Entonces cuando yo decía, si yo nunca he tenido nada, digo, Rafael, cállate, que estás más guapo. Digo, no, espérate, en el año tal, tal cosa, tal. Yo a mí, una vez me quedé totalmente sin potasio, que yo no sabía qué era eso. Y entonces empezaron unas palpitaciones en el escenario, ¿eh? En Barcelona, en España, en Barcelona. Y entonces, yo creí que era un infarto, eran todos los síntomas de un infarto. Entonces corté, ante la protesta de todo el mundo, corté por la mitad el concierto. Porque es que yo me veía, de verdad, que no quería dar el espectáculo a la gente. Te decía antes que morirme de un infarto es una cosa muy desagradable para el público, ¿no? Entonces me llevaron al mejor sanatório que hay en este momento, yo creo que en Europa, que está en Barcelona. Y si yo me llegan a llevar dos horas más tarde, no estoy ya aquí. Me había quedado sin potasio, totalmente. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Entonces tuvieron que meterme ocho botellas de potasio. Y al día siguiente, estaba cantando. ¿Cuántas veces has interrumpido? Y una vez me electrocuté también en Barcelona. Y 380 voltios sobre mi cuerpo. Yo tengo una foto desnudo, que se hizo para los seguros y todas estas cosas, que mi cuerpo era el mapa mundis. Verde, rojo, azul, amarillo. Pero todo el cuerpo, no sé lo que era. Era impresionante, menos la cara. Y nada, yo seguí cantando. O sea que no has interrumpido muchas veces, ni aún en circunstancias dramáticas. No. Hombre, puedo interrumpir de hoy para mañana. Pero no, ahí en ese momento no. La gente que ya se ha molestado, ni todo eso, yo soy tan profesional, desgraciadamente, tan cochinamente profesional, que no pienso en mí en ese momento. Tú has cantado, no sé, mil, más de mil canciones. Has cantado obras de muchísimos compositores. ¿Nunca has tenido la tentación de componer tú mismo, de que Rafael cante canciones escritas por Rafael? Vamos a dejar las cosas claras. El Rafael intérprete es muy superior al Rafael compositor. Entonces yo no hago canciones para fastidiar a Rafael intérprete. A mi obra no la toca a nadie. Entonces, a ese Rafael, que le escriba a los mejores compositores. Que él ya torcerá la bombilla y sabrá enrafaelizar esa canción. O sea que... Pegarle el sello. Tienes una visión autocrítica de ti mismo. Es decir, sabes lo que puedes y lo que no puedes. Zapatero a tus zapatos. Es decir, yo sé cantar y sé interpretar una cosa y ponerla en valor. Pero el que me tiene que dar la materia para ponerla en valor, tiene que ser un buen compositor, el mejor. ¿Tú nunca has cantado una canción escrita por ti? No. Oficialmente no. Lo que pasa es que todas tienen mucho de mí. O sea, yo me siento al lado. Y empieza a tener... No, no, por ahí no. Ve para allá. Ahí, ahí, por ahí. Entonces, no, no. Y ahora para allá. O sea, en realidad yo estoy guiando la canción. Pero no directamente la escribo yo. O sea, sería injusto que yo dijera que la escribo yo. No, no, no. Cada uno tiene su valor. Pero bien es verdad que yo me siento a trabajar con ellos. ¿Por qué escribir las memorias? Simplemente por un regusto personal. ¿Son memorias para ser leídas solamente por ti finalmente? No, 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 no. Desde el 1 de octubre la puede leer todo el mundo. No, lo que pasa es que ya uno se cansa de que le inventen entrevistas. Yo, por ejemplo, esta entrevista, por supuesto, no la hubiera nombrado en mi libro. ¿Por qué? Porque estoy saliendo por televisión y las palabras son mías. No me están inventando nada. Lo que a mí siempre me llama la atención es que muchas veces cierto sector de la prensa, en todo el mundo, porque eso es una cosa mundial, pues en vez de charlar con el personaje, charlar y respetar la palabra que él tiene. No tergiversar las cosas, porque no hay palabra maldita, sino mal interpretada. Entonces yo estoy cansado de que me tuerzan las cosas. Y entonces he escrito mi versión de las cosas. Para que no hayan dudas sobre... Este es el personaje, señores. Cuando un autor, un cantautor o un intérprete escribe, ¿necesariamente escribe él o de pronto se ayuda con alguien, como ha ocurrido frecuentemente? ¿Dices el libro? ¿Grabas el libro? He estado muy, como se dice, muy ayudado en este sentido por un escritor, que él no figura como transcriptor, ¿no? Porque es mi manera de hablar, o sea, lo tiene todo grabado en cassettes, todo está notarizado, todo está... Las palabras que a veces me pone en mi boca, digo, Alfonso, yo no hablo así. No, de verdad. Digo, es que como me dijiste, es que yo hablo así. ¿Quieres que ponga disque? Disque. Abajo aclara lo que quiere decir, claro. Dicen que. Y yo hablo de modismos de muchos países que, como soy músico en realidad, se me va quedando el canto de las cosas. Y entonces, por ejemplo, en México hay una cosa, dice, se te acabó el 20. Eso lo repito constantemente, se me acabó el 20. Se me acabó la oportunidad. El 20 es la moneda que le echas al teléfono y entonces dura X segundos o X minutos y de verdad, y se corta. Se te acabó el 20. Y entonces se explica en el libro abajo las puntuaciones que hay abajo y ya está. Pero tú lees el libro y te dice, es Rafael hablando, sí, por supuesto. ¿Es una historia de tu vida? Es mi vida. O sea, mi vida, mis memorias. Mis memorias. ¿Es verdad que la historia de la vida de las personas, la adolescencia es el momento más intenso, es aquel que se recuerda mejor, por muchas razones, porque en 4 o 5 años cambias totalmente física, emocionalmente, etcétera? Yo no, en 4 o 5 años, no, yo cuando era pequeño debía ser algo de verdad. Yo debía de cambiar cada mes. Era un continuo... Debía ser temible yo. Por las cosas que yo recuerdo y me acuerdo, debía ser temible. Pero no de un año para otro, de mes en mes. O sea, yo me pongo a escribir y menos mal que he estado muy asesorado en ese sentido, porque de toda la gente que yo hablo, vive. O sea, yo no estoy inventándome cosas porque la gente vive. Que es una cosa muy buena, porque hay gente que escribe sus memorias y entonces ha tenido amores con todo el mundo que está muerto. Claro, lo cual es muy cómodo. Oye, te digo que yo tuve, pues, no ves, el gran romance con... No sé, puede decirte que con Merely Monroe, puede decirte algo. Sí, claro, como ya no puede decir que no. No, todo el mundo que... Por ejemplo, yo he tenido la suerte de que la persona que me maleducó cuando yo era pequeño... Digo maleducó, pues yo debería ser algo terrorífico. Era un fraile y vive, muy ciego el pobrecito, pero vive. Y entonces me dijo, no, no, si es que tú te llamabas Falín. ¿Cómo? De eso yo no me acordaba. Sí, desde el principio Falín, de Rafaelín, Falín. O sea, me dejasteis en nada, ¿no? En nada. Y él es el que me dijo, no, eso pasó en el año tal. Al año siguiente es cuando dices, ah... Y luego, no, eso ocurrió el mismo año, al mes siguiente. O sea, que no he podido confundirme de fechas. Pero, ¿hay momentos más intensos que están vinculados a una vida que tiene sus altos y sus bajos? ¿Cuáles son aquellos momentos intensos que tú recuerdas más, que son los decisivos en tu vida? Todo el disparadero de mi carrera, o sea, desde que yo tuve nueve años, que gano el premio en Salzburgo, en Austria, a la mejor voz de Europa, un canijo de nueve años, pues todo eso, hasta que a los 14 años explotó, todo eso fue un maratón de cinco años sin parar. Eso ha sido lo más excitante de toda mi vida, por supuesto. El haber sido... Y es lo que la gente no sabe, para nada, porque saben cuando ya estoy, claro. El haber sido un muchacho de familia humilde y de educación limitada, ¿eso es un motivo de orgullo? ¿Es algo que te resiente? ¿Cómo asumes tú lo que ha significado el llegar hasta donde tú has llegado? Bueno, yo no tengo por qué asumir ni por qué avergonzarme de nada, ¿no? Las cosas son como son y así son. ¿Eh? En algunos casos es más bien un motivo de orgullo, es decir... Sí, pero tampoco vamos a presumir de que yo, como era de una familia muy modesta y me lo he ganado yo todo, tampoco. Pero entonces ya estás entrando también un poquito en la petulancia. Enseñar tus vergüenzas para decir, y miren lo que soy. Nah, tampoco es eso. No hay que darse tanta importancia, señores. No, no. Yo soy, yo y mis circunstancias. He tenido los padres que he tenido, maravillosos, que eran modestos, de clase modesta. Bueno, pero ¿y lo bien que trabajaban? ¿Y lo bien que me maleducaron a mí? ¿Y lo feliz que yo era? ¿Tú crees en aquella idea que tienen, sobre todo las generaciones anteriores a la nuestra, que para poder tener una comprensión correcta de las cosas hay que saber lo que cuesta lograrlas y que muchos jóvenes de hoy no tienen ni idea de lo que eso representa? Desde luego, yo no sé si los jóvenes de hoy la tienen o no. Habrá quien la tenga y habrá quien no. O sea, no hay que generalizar en estas cosas. Porque de verdad, a la juventud de hoy en día nos estamos metiendo tanto con ella que un día nos van a pegar. Y harían muy bien. No. En todas las épocas hay sus pros y sus contras. Gente que sabe y gente que no sabe. Gente que sabe estar y gente que no sabe estar. Pero eso ha pasado siempre. Siempre. No creo que esta generación sea peor que la nuestra ni que yo tenga que presumir de las cosas que yo he hecho. No, no, no. ¿Es posible adecuar la música que se canta? La música que canta Rafael de pronto no se pasa de moda. ¿No tienes miedo de que los jóvenes piensen que es una música que ya no interesa? ¿Sientes que estás fuera de época? No, siento que ellos están un poquito perdidos en el norte. Perdidos. No. A un hombre de mi edad jamás se le puede decir esa cosa de dinosauros. No, se lo dice a Mike Jagger, así que no... Pues sí, pues figúrate. Es una expresión... Pues que vayan aprendiendo vitalidad del señor. Hay que ver. Y la guerra que le da y la que va a dar. No, sin duda. El tiempo, todo lo cura. Esos sarampiones los cura el tiempo. O sea que no hay que ponerse nervioso para nada. ¿Verdad? Para nada. Eso, estilísticamente, en la música nunca te ha afectado en lo más mínimo. No, no para nada. Hay que adecuar nuestra música... No, si yo hubiera sido un intérprete quizás anodino, que hubiera pasado por la vida sin molestar... No, yo soy un intérprete que ha pegado su sello muy fuerte. Entonces, no se puede olvidar. No te digo que vaya a permanecer en el recuerdo de la gente para siempre, pero desde luego que estoy ahí presente en la historia de la música, eso es innegable. Y aquel que lo quiera negar es un poquito... Por si acaso, lo de dinosaurio, en cierto sentido, es un elogio. Porque los dinosaurios permanecieron sesenta y pico millones de años sobre la faz de la tierra y otros se quedaron ahí un par de meses. En mi libro hablo de que mi hijo, como le da por cumplir años, ya es mayor que yo. Sí, se lo dije en el Carnegie Hall de Nueva York, en el público. Él estaba en un palco, el día de su cumpleaños, y digo, eh, Jacobo, todo esto en inglés, y digo, ya te has salido con la tuya, ya eres mayor que tu padre. Claro, y cuento, digo, corren tan deprisa, cumplen tantos años, tantos años, tantos años, van tan deprisa que al final se mueren. Pero no te molesta cumplir años. No, no, pero esta gente que al final corre tanto que al final se muere. A mí no me pasan esas cosas. Lo más me rompo una muñeca y esas cosas. Para terminar la conversación, Rafael, que ciertamente ha sido muy grata, cuando tú piensas en América Latina, cuando tú piensas, por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los muchos países en los que tú has estado, ¿hay una identificación emocional más allá de si tú vas a Estados Unidos o a Japón? ¿Es distinta esta América Latina que otros lugares en tus giras? Muchísima, porque ten en cuenta que hay una cosa que nos une y nos ata muchísimo, que son el latinismo, o sea, el latino, y hablamos el mismo idioma, diferentemente expresado, pero el mismo idioma. Entonces, eso ya es el 90%. O sea, yo cuando voy a otros países, aunque soy tan conocido en esos países como lo pueda ser aquí o en cualquier lado, hay una barrera que, aunque yo hable esos idiomas, no es lo mismo que traerlos de nacimiento, ¿no? Y sentir como latino, como andaluz que soy. Entonces, en América Latina me encuentro como pez en el agua, que en otros países te voy a decir, vamos a ver cuáles son las costumbres, que es lo que siempre está, aunque a la hora del escenario sea lo mismo, y la misma respuesta entusiasta del público, pero yo, fuera del escenario, me siento mucho más tranquilo, estando en un país latino, por supuesto. ¿En qué escenario, en qué lugar exactamente, te gustaría celebrar los 50 años de cantante? Es muy fácil, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que es el teatro más bonito de España, además, porque ahí empecé, ahí di mi primer concierto. O sea que ya está reservado. Sí. Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado con ti. A ti, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.